Hola a todos mi gente, ¿cómo están? Estamos aquí el día de hoy en la playa El Niño. Aquí estamos pasando Puerto Juárez, justo antes de llegar a la zona arqueológica El Meco. Esta playa es una playa pública, como pueden ver, y está... no está muy grande, pero está muy acogedora, está muy bonita. Van a ver allí que tienen los restaurantes, bueno, tiene un embarcadero también y la zona hotelera para este lado. Vamos ahora a explorar un poco ahí, a ver cómo está el agua. No parece que haya mucho arrecife, pero bueno, vamos a investigar. Bueno, le estaba hablando ahí a uno de los guardavidas, y me comentaba que no se puede, bueno, no se debe pasar detrás de las bollas que tiene ahí señalizado porque es tona náutica, entonces ahí se puede correr peligro de que pasen barcos o jet skis y le pasen a uno por encima. Vamos a explorar de todas formas la zona que se ve por ese lado, a ver qué tal está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Bueno, si os gustó este video darle a la campanita, suscribiros y compartir por favor a los mil suscriptores. Vamos a sortear una camiseta, una gorra y varias pegatinas del canal. Si os gustó este video, por favor también comentar. No seáis tímidos, comentar aquí abajo. Comentar si queréis ver más playas, más tenotes, más camping, qué es lo que os gusta o mandarme un saludo. Os agradezco a todos que veáis el video y apoyáis día a día. Un saludo a todos amigos. Gracias por ver el video.